Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Pedimos por el eterno descanso de nuestra hermana Emilia Flores Mariano a dos años y cuatro meses de su fallecimiento. También pedimos por la salud de Pati Nieto Colín, Rogelio Granados Figueroa y Carmen Socorro Flores López. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, 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 ten piedad de nosotros. Nosotros, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al Obispo San Atanasio, como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que alegres por su protección y por sus enseñanzas, que crezcamos continuamente en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía. Pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos siopritas y sirineses, que al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces, Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios Alaben al Señor todos los pueblos, Aleluya Alaben al Señor todos los pueblos, Aleluya Jerusalén Jerusalén gloriosa El Señor ha puesto en ti su templo Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel Alaben al Señor todos los pueblos, Aleluya De ti, Jerusalén De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas Egipto y Babilonia adorarán al Señor Los filisteos, Contiro y Etiopía serán como tus hijos Alaben al Señor todos los pueblos, Aleluya Y de ti, Jerusalén, afirmarán Todos los pueblos han nacido en ti Y el Altísimo es tu fortaleza Alaben al Señor todos los pueblos, Aleluya El Señor registrará en el libro de la vida A cada pueblo convertido en ciudadano tuyo Y todos los pueblos te cantarán bailando Tú eres la fuente de nuestra salvación Alaben al Señor todos los pueblos, Aleluya 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor Yo las conozco y ellas me siguen Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquellos días Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo Era invierno Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías Dínoslo claramente Jesús les respondió Ya se lo he dicho y no me creen Las obras que hago en nombre de mi Padre Dan testimonio de mí Pero ustedes no creen Porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy la vida eterna Y no perecerán jamás Nadie las arrebatará de mi mano Me las ha dado mi Padre Y Él es superior a todos Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos Este pasaje del Evangelio Entre otras cosas de la reflexión Nos invita a pensar En cuanto a la necesidad que tenemos De conocer Verdaderamente A nuestro Pastor Porque podemos saber Mucho de ello O podemos conocer Algunas cosas de Él Los judíos Aun cuando habían visto Las obras de Jesús No creían En Jesús Pues le decían Dinos Si tú eres el Mesías Dinoslo claramente Y Jesús Y Jesús les dijo Las obras que yo hago Dan testimonio de mí Yo no tengo que decirles Si soy o no soy Las obras que yo hago Son las obras de mi Padre El Padre y yo somos uno Si Pero ya se los he dicho Y no creen Y preguntan Una y otra vez Dice Y no creen Y por qué no creen Porque no son De mis ovejas Volviendo al Inicio del capítulo 10 Donde Jesús Comienza a decir Yo conozco A mis ovejas Y mis ovejas Me conocen A mí La importancia Que tiene El conocer Al pastor Entonces Cuando Jesús dice Mis ovejas Conocen Mi voz La escuchan La conocen Me siguen Qué importante Es conocer Al pastor Les decía Podemos conocer Muchas cosas Decirlas Incluso Muy bonitas Pero es muy distinto A conocer Al pastor Realmente Hoy pidamosle A Dios Que nos conceda La gracia De tener Este conocimiento Pues miren Como los judíos Por más que Jesús Les explicaba No querían No querían Y finalmente Ni quisieron Conocerle A pesar De tantas Obras que vieron Creían en Dios Padre Según ellos Pero No en Jesús Es como hoy Algunos dicen Que creen En Dios Que creen En Jesús Pero no creen En la iglesia O sea Que no aceptan Nada de la iglesia Eso Significa Que no se le Conocen No se Conocen A Dios Por lo tanto Pues tampoco Conocen Lo que es La iglesia Por eso Pidámosle a Dios Que nos Conceda La gracia De conocerle No solo De saber De él Sino Sino Conocerle Para saber Escuchar La voz Dios Nos habla Todos los días No solo A leer La Biblia Nos habla También A través De los Acontecimientos Del mundo Que aprendamos Que aprendamos A escucharlo A conocerlo Para que Para que podamos Seguirlo A donde Él nos llame Pidámoselo Todos hoy En esta celebración Que así sea Bendito Bendito Seamos Siempre Señor Bendito Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mira Señor las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio ya que profesamos su misma fe incontaminada haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti el que inmolado en la cruz ya no muere porque sacrificado vive para siempre por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Dios mío este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de nuestra hermana Emilia Flores Mariano a dos años y cuatro meses de su fallecimiento y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de tus hijos enfermos patinieto colín rogelio granados figueroa carmen socorro flores lópez y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes tense fraternalmente el saludo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo este es jesús es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichos son los invitados a la cena del señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar y en mi casa el pecado del mundo comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Comunión Espiritual Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Óyeme Y dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos Amén Oremos Dios Todopoderoso a quienes confesamos firmemente junto con San Atanasio que tu hijo es verdadero Dios concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Nos podemos ir en paz Que el Señor los cuide y los proteja